Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Quiero quedar embarazada, pero no puedo. Yo soy Frank Swal, Especialista en Obesidad y Metabolismo y quiero ayudar a contestar preguntas que han llegado de mujeres, damas que quieren quedar embarazadas, pero no pueden. Han ido al médico especialista en embarazo, a los que trabajan con la gestación, han hablado distintas técnicas, pero no pueden. Quiero explicarles lo que yo sé de esto, porque a través de tantos años he visto como esto se resuelve. Lo comparto con ustedes un momento, fíjense. Algo que he observado todos estos años es que el cuerpo humano es perfecto y si el cuerpo no puede regenerarse, si no puede quedar embarazado el cuerpo de una mujer, algo malo está pasando, porque el cuerpo de por no tiene ningún defecto de fábrica. Algo está pasando con la administración de ese cuerpo que no permite que ese cuerpo pueda tener una gestación y que pueda regenerar la raza. Podemos decir que el semen, el semen del hombre es el equivalente de la semilla, una semilla que debe germinar ¿no? El cuerpo de la mujer es el equivalente del terreno. O sea, el semen es la semilla, el semen es la semilla, el cuerpo de la mujer es el terreno. De la misma forma que si usted pone una semilla en un pedregal, si trata de que germine en un pedregal, no va a germinar porque no hay los elementos regenerativos de vida para que una semilla se regenere en un pedregal. Sin embargo si usted pone esa semilla en un terreno fértil, en un terreno realmente saludable, esa semilla va a regenerar. O sea que el problema de la mujer que no puede quedar embarazada es un problema de que su terreno, que su cuerpo no está preparado para proveerle vida a una nueva criatura. ¿Qué cosas se pueden hacer? Pues las cosas que he visto a través de más de 20 años que funcionan, constantemente me llegan mujeres a los centros NaturalSlim que los tenemos en 8 países, en Puerto Rico, en Estados Unidos, en México, en Costa Rica, en Panamá, en Colombia, en España, en Holanda, por ahí próximo en Guatemala. Pues y cuando nos llegan, nos llegan con la queja de que no pueden quedar fecundadas, han tratado de todo, llevan tantos años de casado, se está como afectando la relación, están estresadas, están pensando adoptar. Y cuando me llega una mujer así le digo mira, si tú haces lo que te vamos a enseñar aquí ahora en el metabolismo y reparas tu metabolismo lento, tu cuerpo no va a fallar en hacer lo que tiene que hacer, porque el cuerpo está diseñado para regenerarse, si no, no habría raza ¿me sigue? Las cosas que he visto que se pueden hacer que definitivamente funcionan son las siguientes. Lo primero es que si hay obesidad hay que adelgazar, si hay obesidad, si hay sobrepeso hay que adelgazar. Resulta que los óvulos de la mujer son unos huevitos y ese huevito tiene una capa alrededor que debe estar formada de aceites esenciales tipo omega 3, omega 6, aceites buenos y la esperma va nadando y penetra eso y pasa la pared del huevo, del óvulo y lo fecunda y ahí nace el bebé, pero los óvulos de una mujer sobrepeso están rodeados de grasa saturada de la misma grasa que le molesta luego la cintura 1 y la esperma no puede traspasar eso, en efecto rebota. Así que mientras una mujer esté con exceso de grasa en su cuerpo, con sobrepeso, con obesidad es muy difícil que pueda quedar fecundada. Así que lo primero es, hay que hacer la dieta correcta, mejorar el metabolismo, tomar agua y todas esas cosas que se hacen que ustedes aprenden en MetabolismoTV y en mis libros El Poder del Metabolismo o si es una mujer prediabética o diabética pues en el libro Diabetes Sin Problemas o si quiere saber lo último que hay para adelgazar pues Metabolismo Ultra Poderoso. O sea que la información que contiene estos libros y que está en el canal de videos MetabolismoTV, está diseñada para que la persona pueda adelgazar y pueda el terreno prepararse para realmente dar vida ¿no? Lo otro que hay que hacer es que hay que manejar las deficiencias de minerales. Sin minerales no hay vida, no existe la vida sin minerales, es como la chispa de la vida, calcio, magnesio, potasio, cromo, zinc. O sea todos esos minerales usted los encuentra cuando usted se toma un jugo de vegetales, un jugo verde, eso está lleno de minerales porque la planta, la planta extrae de la tierra, todos esos minerales los extrae. Cuando usted exprime la hoja, cuando usted exprime el producto que es el carbohidrato natural está lleno de minerales y ese jugo va a estar lleno de minerales. Así que si usted necesita llenar un cuerpo de minerales pues que mejor que un jugo de vegetales, un jugo verde, dos de esos al día milagroso ¿ok? Porque entonces ese terreno empieza a tener los minerales que necesite para que cuando caiga la esperma ahí pueda todo eso germinar ¿no? Lo próximo que hay que mirar es que muchas veces lo que está pasando es que hay demasiados tóxicos, tóxicos de que bueno principalmente hay un hongo que se llama el hongo cándida, se llama cándida y los médicos le llaman candidiasis a la infección con ese hongo. Ese hongo cándida que lo tienen todos los humanos produce 78 tóxicos distintos, todos esos tóxicos son ácidos, todos esos tóxicos son sustancias destructoras de la vida porque son tóxicos y eso hace entonces que mientras el cuerpo esté lleno de tóxicos, 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 el huevo no va a fecundar porque la naturaleza sabe mejor que eso como para tratar de traer un bebé, una criatura dentro de ese ambiente tóxico ¿no? Y lo último que hay que saber es que hay que tenerle control al sistema nervioso, esto es crucial. El sistema nervioso está dividido entre pasivo y excitado. Si usted quiere saber cuál es el dominante en su cuerpo váyase a ver el episodio número 199 de Metabolismo TV, pero como está dividido entre pasivo y excitado usted tiene que saber que la parte que le permite quedar fecundada es el lado pasivo. Si el lado pasivo no está activo, no importa lo que usted haga jamás va a poder quedar fecundada ni producir o traer a la vida un bebé, no va a poder ¿ok? Mientras este lado excitado esté demasiado activo usted no puede quedar fecundada, no duerme bien, no descansa bien, se levanta cansada y tiene todo las problemáticas que tiene un sistema nervioso excitado. Así que se compone de adelgazar si está en sobrepeso porque puede que esté delgada y lo que tenga prendido es demasiado prendido el sistema nervioso excitado usted no va, hay que tranquilizar el sistema nervioso ¿no? Ahí tiene varias recomendaciones que se yo el episodio número 1043, el episodio número 828, el episodio número 1572, todos estos son episodios y el libro y mis libros que le explican cómo usted reparar este metabolismo y limpiar ese cuerpo y tranquilizar el sistema nervioso. Cuando usted hace eso de seguro puede quedar embarazada. La menstruación tiene que estar regular, la menstruación tarda generalmente de 28 a 30 días. Si la menstruación está irregular y viene y va y no sabe cuándo viene, despreocúpese, tiene que arreglar su metabolismo y cuando usted arregla su metabolismo, saca los tóxicos, pone los minerales y demás, de momento la menstruación regresa como un reloj, se estabiliza. Ahora eso le está diciendo que su cuerpo está listo para quedar fecundado. Haga esto y después me escribe y me manda la foto del bebé y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa. Gracias. Gracias.